Música 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 Para hacerlo bien. No, no, déjale. Si es para nuestra sierra, tienes que quitarlo bien. Lo que pasa es que si es para nosotros, ¿qué va a pasar? Ahí detrás de los nudos, no se menea nada. Pero las espinillas. Qué fuerte. Ya casi. Es como un hombre. Yo de aquí a tres. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale! 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 Voy a cantar una vicinina por acá. ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Mira, mira!